¿Qué es la nueva formación? ¿Qué es la nueva formación? A los chicos del Papa acá, del Tragüí, que nos recibieron bien y nos invitaron. Un aplauso, yo quiero... A los chicos del Papa acá, del Tragüí. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahora vamos. Un tema... Sí. Un tema que es para los motoqueros los que todavía pueden andar en moto por lo que vale la nafta, pero bueno. Que son para ellos, para los motoqueros. Para la gente que le gusta ir. Ahí está mejor, está lindo, eh. A los que le gusta vamos a ir de camping, de motoencuentro. Ojalá se vuelva a dar eso también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!